Sí, no, así ya lo has empezado todo ya. Buenas chicos, estoy en Viena. Recién llegado, recién llegado. Ahora mismo, sí, sí, me duelen las piernas todavía. Natalia, la prima, la prima. Qué guay. Y bueno, me han recibido los vecinos que me han invitado a té y... ¿A té y tarta? ¿La tarta tiene algún nombre especial? No, tarta no. Tarta de manzana recién hecha por Magdalena. El chico no me acuerdo cómo se llama porque es un nombre... ¿Ha dicho Stefan o algo así? Sí, pero en alemán... ¡Stefans! ¡Stefans! ¿Cómo Esteban? ¡El paquete! ¡Por fin! ¡El paquete! Ha llegado. Bueno, he llegado yo. El paquete llegó el día 17, ¿no? No lo sé. No te lo puedo decir, no me acuerdo. Pero sí, algo así. Está bien el papel, creo. No lo abro. El super paquete. Ya me podía haber muerto de frío, ¿eh, compañeros? Es broma, broma. Mira, sí, viene con más cosas... Porque yo he pensado, todo esto no me cabe a mí en la bicicleta. ¡Atención! ¡Tan, tan, tan! Herbalife, ¿eh? Un jaboncito para que no huela, ¿no? Mi cuerpo, ¿o qué? ¡Qué chulos que soy! No huele, no huele, no huele nada. No huele nada. Soy un chico inoloro. Un gorrito de lana para el frío, con lo que mola el mío. ¿Lo has visto? ¿Es de colores? Sí. Yo voy uno de colores que me regalaron más chulo. Más cositas. Ah, la lona es lo que más ocupa. Eh, esto es de la Lexis. Ah, y el Herbalife. Ah, entonces el jabón es de la Lexis también. Un batido de proteínas. Para la sustitución de comidas. Que no estoy pasando hambre, ¿eh, mamá? No hay nada de eso. Esto es la lona de los hermanos. Para cuando duermo, una lona un poquito más grande de la que tenía. Para cubrirme la hamaca por la noche. Porque me ponía una hamaca entre los árboles y me pongo el calzaro. Sí, para que la cobran, ahora la visito. Yes. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Me parto, colega. ¿Esto qué? ¿Qué es esto, tío? Son como... Caramelos. Caramelos, ¿no? Un bote con caramelico y... Y barritas de proteína, de vitaminas. Ah, bueno, claro, ese es el vaso de las proteínas. Para hacer los batidos, pero relleno de caramelitos. Y además, caramelos de los que me encantan. Bueno, me gustan los de... Los de cereza, Lessie. Los que son rojitos, igual que esos, pero en rojitos. De cereza. Pero azúcar, tío, azúcar. Puta madre. De lujo. Y por fin... Ayúdame, Natalia. Pero a ver si así lo haces más rápido que lo de las llaves, ¿eh? Sí. Es de un jersey. Con una chapita. La ropa de invierno del curro. Esto... ¿Cuál es de pantalones? Pantalones. Esto es una... ¿Dónde? Pantalones. Es un jersey. De de piquista. ¿Dónde está la marca? Pichones. Ah. ¿No tiene la marca? ¿No viene patrocinado por Nandan Jane? Aquí no hay nada. ¿Y por las mangas, tampoco? Esto, no. ¿No será esto? Ruín este. ¿Pero qué pasa, chicos? ¿Dónde están mis patrocinadores? No. No. Esa es la marca de la ropa, B-Twin. ¿Cómo voy a patrocinar? ¿Cómo voy a hablar de vosotros, chicos? No. ¿Dónde está vuestro nombre, Nandan Jane? No, aquí también es lo mismo. ¿Aquí tampoco? Eh, vaya chaqueta guapa, ¿eh? Uh-huh. Chaqueta chula, chula. Bueno, pues... Pues nada. Ya me lo explicaréis. Ya me lo explicaréis por qué no está serigrafiada con vuestro nombre y el patrocinio. Recibidos, chavales. Seguimos en marcha, ¿ok? Chao. 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 Gracias.